Este brote de esta enfermedad de influencia aviar es que todos los países de la región han activado la voz de alerta y nosotros como país también hemos emitido una resolución administrativa, la 005-2017, la cual establece la prohibición de cualquier importación de aves, huevos, productos y subproductos de origen avícola, justamente para precautelar el estatus sanitario de país libre de influencia aviar como lo tenemos en todo el territorio nacional y además se instruye reforzar los controles fronterizos, tanto en pasos oficiales internacionales, en aeropuertos, todo lo que son transportes, vehículos, carga internacional también en recintos habaneros. En este momento está todo el equipo técnico, se ha reforzado el control fronterizo en Chile para precautelar que no ingrese la enfermedad, en este caso que es causada por un virus, no al territorio nacional que vendría a poner en riesgo la producción avícola del país. Por otra parte, también la misma resolución 005 establece que todas nuestras granjas, nuestros productores nacionales, bueno, no vayan o hagan visitas técnicas o visitas a granjas o a centros de producción avícola en Chile, en el estado chileno, para prevenir que haya alguna contaminación por parte de nuestros productores que puedan visitar. En la gestión 2017 hemos tenido una solicitud de importación de 9 toneladas de carne de pavo, pero ya ha sido intervenida, está retenida en este momento y no va a ingresar al territorio nacional. Estamos haciendo todas las gestiones para el retorno hacia, bueno, el estado chileno para precautelar y proteger a nuestros productores nacionales. Existen las rutas migratorias de las aves silvestres, las que ponen en riesgo la situación sanitaria en todo el mundo, dado que estas aves, debido a los cambios que ocurren climáticos a través de los inviernos y de los veranos, migran de un continente a otro y de un hemisferio a otro. Entonces nosotros como países, miembros del comité, el año pasado empezamos a implementar acciones que lleven a aumentar la vigilancia en nuestros territorios y poder capacitar a nuestros técnicos en medidas para poder establecer contingencias en caso de que pueda ocurrir alguna situación. El año pasado nosotros hicimos un muestreo de más de 16.371 aves, sacamos muestras, en más de 745 granjas a nivel nacional con todos resultados negativos. Esas son las partes de las acciones que fuimos tomando como país. Este virus una vez ingresa a una granja, lo que causa es alta mortalidad. Es un virus, hay de baja y de alta patogenesidad, pero lo que causa es alta mortalidad en los pollos, lo que causa bastante es pérdidas. Y en algunas situaciones como lo que está ocurriendo en Asia, puede contagiar al humano específicamente estas variables a través de alguna mutación que ocurre. Lo que ha hecho el Senasaca, el cerrar fronteras, es la primera medida. Los productores tenemos que extremar medidas de bioseguridad en las granjas de inicio. Y dependiendo de cómo vaya el foco en Chile, porque ellos están obligados a informar todos los días a la OIE, se tomarán las siguientes medidas. Pero yo digo, menos mal que es en gansos, no ha sido en pollos, y eso no es de venta diaria, es para determinadas épocas. Yo me imagino que Chile va a tomar las medidas y va a controlar. Lamentable porque Sudamérica estaba libre de esta enfermedad, toda Sudamérica. Hoy con el brote en Chile ya es un primer país y hay que tomar medidas extremas. Esto me imagino que se debe a la migración de aves del norte hacia el sur, por el invierno en el norte, y ya Chile explicará, porque tiene que explicar, por qué se dio el foco, cómo vino. Estamos preparados, está el servicio preparado para un tema de estos, porque no solamente es un problema que pudiera haber de falta de alimento o de seguridad alimentaria. El costo de esta enfermedad es tremendamente alto para los países. El año pasado, 13 estados de Estados Unidos tuvieron este tema, y sin exageración le estoy diciendo, ha costado 3 mil millones de dólares el controlar esa enfermedad. México lo tuvo un poco antes, en Jalisco tuvieron que eliminar 3 millones de ponedoras, que es la mitad de lo que tiene todo Bolivia, y les costó 700 millones de dólares controlar un tema de estos. Si así lo hace, que Dios, la patria y su conciencia lo premien, y en caso contrario, lo demanden. Queda usted posesionado por el nuevo fiscal departamental de Santa Cruz. Felicidades. Hoy asumimos este gran reto, este gran compromiso, de una de las instituciones, una de las fiscalías más importantes del país, con mucha humildad y con el compromiso de llegar a través de la institución hasta el último rincón de este departamento. Hemos visto que hay muchas personas, sobre todo en las áreas rurales, en los lugares más aliados, que no tienen posibilidad de acceder a la justicia. Asumimos el compromiso de poder llegar a esa gente y que tenga la oportunidad de acceder a una justicia junta, justa, eficaz y oportuna. Pido a mis colegas fiscales también actuar con transparencia, actuar como a través, actuar firmes en su condición, no permitirse ningún grado, ningún tipo de injerencia. Un cruceño, un fiscal que conoce por dentro la Fiscalía de Santa Cruz, colega de todos ustedes, pero también viene para profundizar los cambios que estamos haciendo en la Fiscalía de Santa Cruz. Sabemos que hay todavía gente que no quiere entender que este nuevo modelo de gestión fiscal, de implementación de las fiscalías corporativas, es un paso importante para evitar la retardación, es un paso importante para evitar la corrupción. Ahí hay que aplicar la norma. No vamos a tolerar actos conspirativos desde dentro del Ministerio Público. Y por eso tenemos la autoridad moral para hacer estos cambios y transformaciones, para seguir limpiando nuestra Fiscalía de malos servidores que no han entendido todavía que este es un servicio a la sociedad, que nosotros hemos venido aquí a servir a nuestro pueblo, hemos venido aquí a hacer justicia, no hemos venido a hacer negocio, no hemos venido a enriquecernos, no hemos venido a llenar nuestra familia en otros cargos de la Administración Pública. Esa es una gestión para seguir fortaleciendo, para seguir trabajando al servicio de nuestro pueblo, al servicio de la gente que tanto nos necesita y tanto clama por justicia. Mil felicidades, que Dios bendiga su gestión y que sobre todo mantenga la humildad, la sencillez, pero la firmeza a la hora de administrar esta Fiscalía Departamental y a la hora de impartir justicia en lo que nos corresponde al Ministerio Público. Gracias. Gracias. En este momento me siento tranquilo cuando llega el momento de dar un paso al costado de nuestra institución por distintos motivos personales que uno tiene, pero sabiendo que nuestro Fiscal General siempre es muy asertivo en quiénes son las personas que tienen que continuar. Hay mucho por hacer, colegas, solo mi persona ha portado con un granito de arena en las tareas que nos encomendó nuestro Fiscal General y ahora sabemos que falta mucho por hacer y que llega otro colega, otro compañero a emprender y continuar el trabajo porque sabemos que el Ministerio Público va con pasos firmes, serenos, pero ya la sociedad ha sentido el avance, ha sentido que el Ministerio Público de antes y el de hoy es diferente. Los fiscales también en su trabajo ya están más comprometidos, ya están más metidos en nuestra labor de solucionadores de conflicto y no tramitadores de papel. Se ha hecho un trabajo importante y me voy con la conciencia tranquila, con el deber cumplido, con las tareas que nos encomendó nuestro Fiscal General cumplidas y esto hace que, bueno, empecemos a mirar cómo aportar a nuestra sociedad desde otro punto, desde otras perspectivas, desde otros espacios. ¿Qué es la gestión de los servicios médicos, nosotros en primer lugar lamentamos que los profesionales de todo el país del área de la salud tengan que asumir este tipo de medidas frente a una situación que viene estructuralmente deficiente. Consideramos que la gestión de los servicios médicos, de los servicios de salud deben ser dirigidas por personas técnicas, por personas entendidas en lo que es la administración sanitaria. Creo que esto es una muestra más de la interferencia política que está destruyendo un sistema de salud, con gente que no tiene la capacidad técnica para dirigir desde un ministerio de salud ni dirigir las instituciones. Creo que esto es un mal que está afectando a todo el sistema de salud, donde profesionales que también tenemos que incluir a profesionales médicos que no reúnen perfiles para dirigir instituciones, hoy están improvisados en cargo donde están destruyendo la gestión en salud de todo el sistema, no solamente en la seguridad social. Es por eso que la posición del Colegio Médico siempre ha sido clara. La institucionalización, el perfil de los profesionales, el concurso de mérito y que se elija a los profesionales que cuenten con la capacidad técnica de dirigir. No por hacer un curso, yo no puedo hacer un curso de pilotaje y dármela de piloto. Creo que esto es bien claro. Nosotros estamos apoyando como Colegio Médico Departamental y como Colegio Médico de Bolivia a nivel nacional, estamos apoyando el paro porque defendemos la institucionalización. A partir del día lunes, que es un día 16, más que todo estamos ya una semana, vamos a empezar lo que van a ser las inscripciones escolares en todo el departamento, más que todo en los 53 direcciones distritales que tenemos a nivel departamental. Por lo tanto, se va a iniciar para los colegios particulares, fiscales y de convenio y también alternativas en toda su magnitud. De tal manera que estaríamos informando a los padres de familia de que si en algunas unidades educativas existen colas que están haciendo, en este caso con sillas, no es recomendable. Más al contrario, nosotros vamos a ver la posibilidad de que en los colegios donde haya mayor afluencia de padres de familia queriendo inscribir a sus niños, vamos a hacer el mismo día un sorteo. Y ese sorteo va de parada de que tenga que ser, no en la unidad educativa, sino en otra unidad educativa para que de esa manera no puedan estar de repente los inescrupulosos queriendo cobrar por las filas y lo que hagan con los padres de familia. Estamos estableciendo la guía de movimiento avícola, la cual establece que solamente se puede emitir el movimiento o el traslado de aves vivas desde granja hacia mataderos con registro sanitario. Está la aplicación de la ley 830, la cual establece la creación de esta nueva implementación, de esta guía del movimiento animal nos va a permitir poder exigir el cumplimiento en este caso de esta normativa y ahí todos los mataderos clandestinos no van a tener granjas de donde proveerse y nosotros vamos, como gobierno nacional, ejercer una mayor fiscalización y un mayor control. Estamos nosotros trabajando de manera coordinada con el sector avícola, con ADA y también con AVIPAR justamente para poder implementar la guía del movimiento animal de aves en este caso y poder registrar. Estamos poniendo a todo el equipo técnico de PRONESA en este caso a apoyar a Inocuidad Alimentaria para iniciar el proceso de registro y en este caso aquellos que no cumplan con la normativa vigente de mataderos clandestinos en este caso van a ser clausurados. Estamos coordinando también con el gobierno municipal de Santa Cruz, con el gobierno municipal de la Guardia, con el gobierno municipal de Guarnes justamente para poder realizar la fiscalización de manera conjunta y realizar las clausuras correspondientes si se diera el caso de no cumplimiento de la normativa vigente. Se han tomado declaraciones algunas personas. En esta semana se tiene un plan para tomar declaraciones a otros más, entre ellos al otro sobreviviente que está en Cochabamba. Entonces se tiene avanzado, se ha pedido oficialmente el informe que se ha emitido en Colombia para que pueda llegar por las vías que corresponde de manera oficial para que se tome en cuenta esa información a partir de esta comisión de fiscales. Entonces hay avances importantes que sin duda el nuevo fiscal departamental y la Fiscalía General recibirá un informe hoy y en base a eso se toman otros criterios para avanzar lo más que se pueda en esta investigación. Hay personas de la DGAC y también de ASANA que todavía falta para que puedan brindar o prestar su declaración. Entonces hemos pedido a la comisión que presente un cronograma y en base a eso se vaya cumpliendo y de ser necesario estos fiscales también tendrán que ser declarados en comisión para que exclusivamente trabajen en este caso y puedan dejar otros casos que tienen a otros fiscales. Ahora hemos establecido ya un cronograma electoral y el primer paso ha sido la aprobación en directorio de ese cronograma y la elección de la Junta Electoral. Hoy hemos tenido la primera reunión con ellos para ponerlos al tanto de todo el trabajo que tienen que hacer. El siguiente paso será que entre los tres se reúnan para definir quién va a ser el presidente, quién va a ser el vicepresidente y quién va a ser el secretario. Y mañana ya se publicará oficialmente la convocatoria y el rol de elecciones primarias que también tenemos esa figura dentro del comité. Tienen que reunirse los 24 sectores que lo conforman para definir quiénes van a ser los delegados con derecho a voz y voto en la asamblea que se va a llevar a cabo el 11 de febrero. En esta fecha se tiene prevista la asamblea donde uno de los puntos es el informe del presidente, el informe económico y el tercer punto es la elección ya del presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Entonces, con esta acción ya estamos iniciando oficialmente lo que es el proceso electoral dentro del comité pro Santa Cruz. Tenemos de que la federación como también organizaciones en este caso ONGs o algunas que hacen cursos de capacitación para los profesores. Yo quiero más que todo enfatizar de que para un curso de capacitación que tenga que hacer cualquier organización primeramente tendría que tener una resolución administrativa. Por lo tanto, todo curso de capacitación que estén brindando organizaciones, en este caso federación o en su defecto organizaciones ONGs no tiene valor curricular y tampoco es obligatorio. no tengan que tener obligación. Ante eso hay responsabilidades y como hay responsabilidades nosotros vamos a tomar acciones por aquellas personas que estén haciendo cursos de capacitación y al margen de ello también cobrándoles más que todo a los profesores cuando no tenga un, en este caso certificado con valor curricular nosotros vamos a hacer acciones. Ante eso les pedimos a los profesores y les pedimos también a nuestros directores distritales que tengan que tener muy en cuenta estos cursos de capacitación. Nuevamente ratifico de que ningún curso de capacitación que no tenga resolución administrativa no es válido y si tiene una resolución administrativa ya sea del ministerio en este caso que tendría que ser internacional si tiene validez o en su defecto a nivel departamental que tenga un curso de capacitación pero con una resolución administrativa departamental si es válido pero mientras no tengan esa resolución ningún curso de capacitación es válido en lo que es el estado plurinacional. Miren yo considero que lo que tiene que haber es cambio de políticas porque el cambio de ministro no implica cambiar políticas hay que ver el tema de la cuestión por ejemplo de los derechos humanos en Bolivia hay que ver la cuestión económica hay que ver la situación tan crítica que se tiene en la actualidad que es la falta de agua potable que ahora afecta a la parte andina pero no está lejos de que también en el futuro nos pueda afectar a todo el país entonces son esas cosas yo digo básicamente las que tiene que el presidente Morales tomar en cuenta más allá de que si nombra a uno u otro ministro si no hay el cambio de política entonces cualquier ministro nuevo que venga va a seguir la misma línea y eso bueno no es ningún cambio pero y ¿no o hay que ver si hay que ver Gracias.